Muy buenas noches familia, oh my god, what a blooper, empezando el show, Christine, muy buenas noches, bienvenido familia hermosa de Facebook y Instagram, aquí estamos una noche hermosa más, dándole gracias a Papito Dios por darnos la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes aquí en Pregúntale a Yanira, muy buenas noches, Iber, buenas noches, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros, Carlos Núñez, muy buenas noches, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotras, que emoción, me encanta, Elgin, buenas noches, un abrazo, saludos, gracias por estar con nosotros en una noche más, de verdad que el primer blooper, mira, mi apuntador le dio live y no me dijo nada, así que espero que no hayan estado escuchando de las recetas de nosotros de rebajar y cómo va Fabiola en su Orange Theory program, pero muy buenas noches, de verdad, Jonathan, buenas noches, Christine, buenas noches, thank you for joining us tonight, I have good news for you, Christine, by the way, so thank you so much, gracias una vez más, por darme la oportunidad de llegar a ustedes, me siento siempre súper privilegiada y bendecida de tener esta oportunidad de poder llegar a cada uno de sus hogares en un ratito, los jueves en la noche, me disculpo que no estuve con ustedes el jueves pasado, estuve un poquito fuera por salud y el jueves anterior estuve trabajando fuera de acá, preparándome para el 2020, familia, porque ya, ya se acabó el año, ya el, cuando es el jueves es supuestamente Halloween, no, después de esos Thanksgiving y después Navidad ya se acabó, se acabó Fabi, así que estamos preparándonos con muchas energías y Beli García, muy buenas noches, she says hi to Fabiola, ay, desde PR, qué emoción, bienvenida al programa, JC Souk, bienvenido al programa, este, estamos aquí súper contentos, preparándonos para el 2020, y qué quiere decir eso, familia, que queremos continuar ayudando a cada uno de ustedes a convertirse en dueños de su propia casa lo más pronto posible, hemos ayudado este año alrededor de 200 y tantas familias, Fabiola, familias que ya compraron, qué emoción tan grande, de verdad, poder ser parte de el cambio de vida de tantas familias, un mejor futuro para sus hijos, para ustedes, el tener su propia casa, el sueño americano, como dicen, verdad, de poder llegar a este país, luego de luchar tanto, me identifico con muchas, muchas de las familias, yo llegué acá a Estados Unidos, los otros días, hace unos y tantos añitos atrás, pero cuando llegué aquí también llegué con las ilusiones de buscar un mejor futuro para mi familia, para un mejor bienestar, y a Dios gracias, Estados Unidos obviamente siempre nos ha abierto las puertas, y es el lugar donde más oportunidades hay disponibles, somos bendecidos, familia, si usted está aquí en Estados Unidos, aquí en el centro de la Florida, en el día de hoy, siéntase totalmente bendecido, porque esta es la tierra de oportunidades, donde usted puede alcanzar su sueño. Gaby, muy buenas noches, bienvenida al programa, y aquí estamos nosotros para ayudarte a alcanzar esa meta, a lograr ese sueño, y vamos a estar en los próximos jueves, quiero comprometerme a traerles testimonios, a traerles historias de cada uno de estos clientes, que llegan a mis manos directamente, la mayoría, les puedo decir, casi el 99% de estas familias llegan pensando que no van a calificar, o que no califican, que no tienen las cualidades o los requisitos necesarios para comprarlas, sin embargo, una vez llegan a nuestras manos, a Dios gracias, esta es su servidora junto a mi equipo espectacular, que trabaja mano a mano conmigo, podemos ayudarles a alcanzar su meta, quiero en la noche de hoy, darle, como decimos en inglés, porque no sé cómo lo diría en español, pero en inglés, darles un shout out a mi equipo de trabajo, de verdad, súper contenta del equipo que tengo junto a mi lado, porque obviamente, yo solita, verdad, no me puedo, no me puedo, no me puedo, ahí no se dice en español, ¿cómo se dice en español? No sé, clonar, maybe, I don't know, me corrigen por si acaso, para poder ayudar a tantas familias, o mi equipo hermoso, me ayuda todos los días a poder alcanzar la meta, quiero dar shout out a Linda, Linda Falcón, espectacular, las nenas de Yanira, voy a empezar con las nenas de Yanira, Linda Falcón, un abrazo, un beso, espectacular, Abigail Padró, espectacular, a cada uno de ustedes que han trabajado por ella saben, Gigi, la famosa Gigi, espectacular, también Andreita, que estás por allá por Colombia, te estamos esperando, mi parcera, así que, otra de las espectaculares, Joan, también, tremenda, eh, ¿qué otra nena me falta acá? Eh, no, este, deja ver, ¿quién más? ¿Qué otra nena me falta, no? De hacer, Andrea, Joan, Abigail, Linda y Gigi, son las nenas de Yanira, ¿verdad? Y Mónica, ¿cómo se me puede olvidar mi chama de Miami? A toda la gente hermosa que me esté escuchando de Miami, voy a estar pronto por allá, sé que me están enviando mensajitos que cuándo voy a estar, cuándo voy a estar haciendo el evento en Miami, los estamos preparando y va a estar espectacular, ¿ok? Así que mi chama de allá de Miami, Mónica, esas son las nenas, entonces los nenes de Yanira, pues yo tengo nenes también en mi equipo que son espectaculares, Octavio Arguello, shout out, eh, Joel Piñero, shout out to Joel, amazing, muchos años en la industria de Timeshare, eh, tengo a Luis Colón con nosotros, a Héctor Colón, el, el nene de Real Estate, ¿ok? A Joel es en Héctor Colón, tengo a Valentín con nosotros, otro chamo espectacular, eh, a Javi Monge, ¿quién más me falta? Este, yo creo que los cubrí a todos, se van a enojar si me faltó uno, me faltó uno, apuntador, los dije todos, ¿no? Todos los muchachos, yo creo que sí, si me faltó alguien, John Gómez, there we go, John Gómez, y no hay relación alguna de familia, by the way, así que un abrazo a mi equipo espectacular, mano a mano. Y obviamente, eh, para poder ser exitosos trabajando en poder ayudar a nuestras familias. Ibeli García, muy buenas noches, bienvenida, eh, a, a, a Iscan, creo que dice, ¿verdad? Bienvenida al programa, muy buenas noches. Marvin, obviamente, uno de mis fans, muy buenas noches. Eh, Mónica La Flaca, muy buenas noches, bienvenida al programa. Este, so, para poder ser exitosos ayudando a cada uno de ustedes a alcanzar sus metas, obviamente, tenemos que estar, lo que yo, tener, lo que yo siempre les digo a ustedes, ustedes tienen que trabajar como un profesional en la materia. Que un profesional que tengamos la experiencia, las herramientas, y el conocimiento para poder ayudarles de la manera adecuada, ¿ok? Para usted comprar casa, hay muchos factores los cuales tenemos que tomar en consideración, no solamente ir y ver casa. Yo creo que, yo siempre le digo a mis clientes, esa es la parte, eh, fun, la parte fácil de ir y buscar la casa. Lo que va a determinar si podemos ayudarle es su estado financiero, ¿verdad? Su finanza, ¿cómo podemos mejor ayudarle? ¿Qué programa usted puede participar o califica? ¿Qué programa de gobierno quizás podemos tener disponible para usted? ¿Cómo podemos arreglar su crédito? Su crédito, ¿verdad? Y es cuando entramos en la sala de cirugía y comenzamos con el bisturí, con la anestesia, y a veces en el medio del proceso se me despiertan de la anestesia, y empezamos a gritar juntos, pero no te preocupes que mira, yo tengo los electrochocs ahí para revivirte. Así que parte de eso, y de esas herramientas, es una bendición para mí poder contar con la otra parte de nuestro equipo espectacular, que es la compañía Trinity, con mis nenas de Trinity, Fabiola y la María, ¿verdad, Fabi? Sí, vamos a ayudarnos. Dime, dime, Fabi, aparte de saludar aquí a toda mi gente linda que ya todo el mundo te conoce, que trabaja juntamente con nosotros, dile a nuestro público espectacular de Instagram y Facebook. ¿Cómo trabajamos juntos en equipo y por qué es la mejor opción poder trabajar juntos para poder alcanzar la meta cuando necesitamos algún tipo de ayuda en nuestro crédito? Bueno, nosotros básicamente trabajamos mano a mano con Yanira y el equipo de ella, porque cuando ellos le cogen el crédito y ven que hay algo que les impide cerrar, sea el puntuaje que esté muy bajito, o sea que tienen una colección o una cuenta en particular que no les está dejando llevarlos a la meta, que es comprar la casa. Pues ella los refiere a donde mí, ahí, ahí, yo y mi equipo de trabajo entramos y empezamos a pelear las cuentas que tienen en el reporte de crédito para eliminarlas o buscar las alternativas que tenemos, que tenemos varias, para subirle el puntuaje al que necesitan para que puedan cerrar. Eso, eso es así, familia. By the way, cualquier preguntita, valga la redundancia, cualquier preguntita que ustedes tengan, por favor, siéntase en la total libertad de escribirla en pantalla. Recuerden que el nombre del programa es Pregúntale a Yanira, ¿ok? By the way, again, Pregúntale a Yanira todo lo que tiene que ver con hipotecas y compra de casa, bienes y raíces y crédito, obviamente. No me pregunte de dónde está el Bayou esta noche, ni cómo están las carreras, ni dónde están los carritos y el food truck, ¿ok? So, siéntase en toda la libertad, por favor, de escribir sus preguntas en pantalla, porque las preguntas que usted pueda tener quizás son las mismas que tiene alguna otra persona que también está viendo el programa. Comparta nuestro programa esta noche, envíele un mensajito a su amiguita a su amiguito ahora mismo. Mira, mira, ahí está Yanira, Yanira en Facebook esta noche en Pregúntale a Yanira. Quiero darles de verdad que mil gracias. ¿Dónde puedo contactarla? Gaby, a mí me puedes contactar directamente a través del Instagram, me puedes enviar un mensajito privado o en Facebook, como tú quieras, igualmente a Fabi, ¿ok? Nos puedes contactar. Si la buscas, la encuentras. By the way, a Fabiola. Y that's an internal joke. Tienes que ver, tienes que ver, está en uno de los shows atrás, pero no, no, en serio. La puedes conseguir también a través de Instagram o Facebook y con mucho gusto te vamos a poder ayudar juntos en equipo a alcanzar tu meta, ¿ok? Déjame saber si tienes alguna pregunta que te podamos contestar ahora rapidito para darte una idea de dónde puedes estar, ¿ok? Quiero tomar un minutito para darle gracias, familia. A cada uno de ustedes, Facebook e Instagram, de verdad que cada uno de ustedes que son fieles seguidores, ya voy a cumplir año y medio con el programa. Estoy de verdad que anodada del tiempo que llevamos y de la acogida espectacular que ustedes me han dado. Gracias por abrir sus brazos para mí. Gracias por poner su confianza en mí, por abrir sus puertas a que yo pueda ser un instrumento para traerles información y para ayudarles a alcanzar su meta. De verdad que tratamos de hacerlo jocoso un ratito para reírnos juntos, pero entiéndase que para mí esto es un privilegio y más que seriedad el poder ayudar a tantas familias como ustedes a alcanzar su meta. Quiero expresarle a cada uno de mis clientes de más de 200 familias, como mencioné anteriormente, darles las gracias por poner su confianza nuevamente en mí y en mi equipo de trabajo, por darme la oportunidad de abrirles las puertas a una esperanza nueva y poder alcanzar su meta. Así que no lo tomo en vano, al contrario, lo quiero tomar como bandera de estandarte. ¡Abi, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Otra familia que pudimos ayudar juntos en equipo y mi fabulosa Abby que estuvo ahí atendiendo a mis clientes y ayudándolos a salir hacia adelante. Te quiero, un abrazo. Estoy súper contenta de tenerte a mi lado. De verdad que eres espectacular. Así que de verdad que quiero tomarlo como bandera de estandarte que es lo que nos identifica por el trabajo que hacemos para con ustedes. Entonces dice Lisenia, ¡buenas noches! ¡Bienvenida al programa! Lisenia Martínez me dice, ¿el cliente debe tener dos años completos de trabajo? Si estuvo solo tres meses de los dos años sin empleo, ¿puede aplicar? Gracias por tu pregunta. Ok, vamos a entrar en las preguntas. Sí, eso me gusta, eso me gusta, para ayudar a mi gente hermosa. Ok, y Jim en Instagram también tiene una preguntita. Voy contigo ahora, déjame contestarle a ella primero. Ok. 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 So, sí. Necesitamos dos años de empleo, de historial de empleo. Ok. Y hablando un poquito más en profundidad, eso significa, no que tienes que estar, si estás en el mismo trabajo, espectacular. Eso es fabuloso. Cuando somos empleados, W2. Pero si no has estado en el mismo empleo, por lo menos que dentro de dos años tengamos el historial de que has estado como W2 todo el tiempo y en trabajos similares a menos que haya una razón en específico que nos hemos tenido que mover, ya sea por mejor paga o ya sea que nos tuvimos que mudar de estado y todas esas cosas. Ok. Si tuviste tres meses sin trabajar, ok, es un periodo bastante amplio, lo que conocemos o entendemos como un gap, como una, eh, eh, un gap, para llenar, va a llegar. Se queda igual. Anyway, hay una pausa, ok. Entre trabajo y trabajo tendrías que conversar contigo directamente para saber exactamente las razones por las cuales estuviste fuera de trabajo. Obviamente tenemos que entender que el banco quiere tener un sentido común y una explicación completa de por qué estuvimos fuera del trabajo por tres meses y hace cuánto tiempo sucedió eso. ¿Fue ayer o hace ya un año que estás en el trabajo nuevo? Todas esas cositas hacen diferencia, ok. Así que con mucho gusto me gustaría poder conversar contigo. La de Instagram dice, ¿qué es más fácil a la hora de una aprobación? ¿Casa nueva o casa de que esté en venta? Me imagino que estás hablando de una casa de reventa. Ok. So, a la hora de aprobación realmente no hace diferencia si la casa es nueva o la casa es de reventa. Lo que va a determinar si tú vas a comprar nueva o de reventa es para lo que tú calificas, ok. Obviamente, dentro del programa para el que tú calificas, yo te voy a dejar saber todas tus opciones disponibles, ok. Una vez tú vienes a mí, tú vas a saber si calificas para FHA, si calificas mejor para convencional, si calificas para USDA dependiendo la propiedad y tu escenario, si calificas para alguno de los programas de primeros compradores como DBA, Bond, Chinoa, este... Se me iba a decir otro más y se me olvidó porque son cantidades de diferentes programas. ¿Perdón? Sí, eso ya lo dije, programa. Son diferentes cantidades de programas que hay disponibles. Todos yo los tengo disponibles. En el momento en que tú te sientas conmigo, yo voy a analizar cuál es tu escenario para ver para qué programa va a ser mejor para ti. Basado en tu ingreso versus tus deudas, vamos a determinar cuál es el precio de compra para el que tú calificas. Y realmente eso es lo que determina si tú vas a buscar casa nueva o no. Porque si calificamos para 160 mil, pues obviamente no vamos a conseguir una casita nueva por 160 mil. Pero si estamos en los 230, pues depende del área donde tú quieres estar. Obviamente quizás vamos a tener las opciones de casa nueva, ok. So, reventa o casa nueva no determina para cuánto tú vas a calificar, ni hace la diferencia. Espero que eso te haya contestado a la pregunta. Déjame ver si tengo que abundar un poquito más, ok. Mónica Malpica, muy buenas noches. Mi chama de Miami. Yo no sé si estabas desde un principio, pero dije que tú eras espectacular de mi equipo en Miami. Y que pronto vamos a estar por allá haciendo un gran evento. Así que un beso y un abrazo. Estás haciendo un trabajo espectacular. También súper contenta de tenerte a mi lado, ok. Ay, Abby, thank you, thank you, thank you. Ay, Geraldine, muy buenas noches. Bienvenida al programa. No nos damos por vencida contigo. Tú sabes que estamos ahí, ahí, mano a mano junto a Linda, trabajando todos juntos en equipo, junto al equipo de Trinity. Ahí ya está el top priority, hola, amigo. Ajá, dile, dile, Fabi, dile. Ahí ya está el número uno que te vamos a hacer. Ajá, 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 te tenemos VIP, Geraldine, te tenemos VIP ahí. Perfecto, los mejores, thank you, Dean, thank you. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Danos la oportunidad de poder ayudarte si ya no estás en proceso todavía con nosotros. Medali, muy buenas noches. Bienvenida al programa. Déjame saber si tienes preguntas. Ok. Si tienen preguntas de crédito, esta es la oportunidad porque tengo a Fabi aquí conmigo, ¿ok? Así que esta es la oportunidad de hacer tus preguntas. Ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es absurda. Thank you, Geraldine. Todas las preguntas son importantes porque cada escenario es totalmente diferente. Les doy, por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿cuál es la puntuación de crédito que tengo que tener? ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de puntuación de crédito, y les hablo de esta manera porque así como ustedes están en Facebook, en Instagram, yo sé que tienen total acceso a las redes sociales y al mundo cibernético, ¿verdad? Para usted poder verificar la información que yo le estoy proveyendo. Así que no hay nada que esconder aquí. Si usted busca en el internet, ¿verdad? Para el programa FHA, ¿con qué puntuación de crédito yo puedo comprar? Usted va a ver que dice que usted puede comprar hasta con 580. ¿Es correcto? Sí, eso es verdad. Usted podría comprar hasta con 580. Lo más bajito que yo he podido calificar a una persona con mi experiencia ha sido 595. ¿Ok? Y pudimos cerrar el préstamo. Ahora, ¿qué factores compensatorios vamos a tener que utilizar para poder comprar cuando tenemos ese tipo de puntuación de crédito? Bueno, esta persona tuvo que tener 6 meses de reserva. ¿Ok? Para poder compensar el hecho de que su puntuación de crédito, pues, no subió lo que esperábamos y se quedó en 595. Entonces, sí pudimos cerrar, pero la persona necesitó 6 meses de reserva. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si su pagar es que le estamos estimando en su casita nueva, va a ser de 1,200 dólares, usted va a necesitar 1,200 dólares multiplicado por 6. Reservado en la cuenta, no que usted va a utilizar ese dinero para cerrar, sino que usted tiene que mostrarle al banco que usted tiene capacidad financiera de responder por su casita nueva por 6 meses en caso de que usted perdiera su trabajo, tuviera una emergencia, cosas mayores que pueden suceder en la vida. Porque algunas veces la vida nos pasa, ¿verdad? Y entendemos eso. Y el banco quiere estar prevenido. ¿Ok? Entonces, basado en eso, que constituye mucho dinero, ¿verdad? Y encima de eso, si tenemos que poner nuestro 3.5% de cuota inicial y encima de eso, si tenemos que pagar algunos gastos de cierre, pues, la suma va creciendo, ¿verdad? Y usted me dice, ay, ya mira, pues, entonces yo no puedo comprar. No, no, no. Porque entonces para eso estamos nosotros y el equipo aquí de Fabi junto a nosotros, donde nosotros vamos a examinar. Yo voy a examinar con mis loan officers, mis oficiales de préstamo, que ya tenemos un grupito espectacular también. Quiero darles un shout-out a mi equipo de PRMG, de Dr. Phillip, Hans, Vipo, Lisette, Carolina. Ay, Dios mío, la nueva que tengo ahora en Miami, este, Luz Maris, ¿es que se llama? No, este, bye, Mónica, Lemmy, no, se me pinta. Es que es nueva en el equipo, pero es espectacular. Con muchos años de experiencia, así que un beso, un abrazo a cada uno de ustedes. Entonces, sea yo o cualquiera de mis oficiales de préstamo, ¿verdad? Nosotros nos vamos a sentar con usted y vamos a analizar su crédito. Marilu, thank you, Marilu, thank you, Abby. Ok, so, nosotros vamos a analizar su historial de crédito. ¿Y por qué le hago esa observación? Porque algunos oficiales de préstamo allá afuera normalmente no le indican a la compañía de reparación de crédito exactamente qué es lo que se necesita. Simplemente le dicen, bueno, Fabi, yo necesito 6.20, ¿verdad? Ya. Y no da el mismo resultado porque a lo mejor Fabiola comienza a trabajar en el crédito tratando de llegar a 6.20 y me comienza a tocar cuentas que yo no necesito que me toquen, ¿verdad? Y entonces abrimos otras puertas a otras cosas que no necesitamos, ¿ok? Exacto. Así que es bien importante que el oficial de préstamo trabaje en equipo con las personas de Credit Repair para saber exactamente cuáles son las cosas que necesitamos para llevarte a 6.20. Voy por ahí, Mónica, la flaca, te contesto ahora. Y 6.20, ¿por qué 6.20? Porque ese es como que el número mágico, ¿ok? Donde ya no nos van a estar pidiendo por meses de reserva, quizás un mesecito por aquí, por allá, o quizás podemos subir más de eso, ¿ok? Así que por eso es que es importante trabajar con nuestro crédito si es que lo necesitamos con las personas adecuadas. Son Mónica, dice, quería saber si por cuentas cerradas de crédito sería un problema para ser aprobado con el banco. Ok. No sé si me estás diciendo específicamente que tenías cuentas positivas y las cerraste o me estás hablando de cuentas negativas y las cerraste. Tarjetas de crédito. Y tarjetas de crédito. Dice tarjetas de crédito, ok. Pero eran cuentas positivas o eran cuentas negativas, ¿ok? Porque me va a hacer una diferencia. Si me estás hablando de que tenías tarjetas de crédito y las tenías en buen estado y las pagaste en cero y las cerraste, big no, no. ¿Ok? Porque si me cierras esas cuentas, ya esas cuentas tenían un historial de crédito, ¿ok? Fabi, contéstale más en profundidad con eso. Bueno, las tarjetas de crédito, cuando tú las cierras, te bajas el puntuaje, aunque las hayas dejado en un buen estado. Bajas el puntuaje porque estás cerrando una línea de crédito activa. Recuerdate que en mayoría del reporte de crédito y el puntuaje, lo que más pesa ahí es una tarjeta de crédito. Si es un charge-off, tengo entendido que contigo no afecta tanto, pero cuando se lleva a colección, sí es un problema. De las dos maneras te bajas el puntuaje. Bueno, yo siempre a veces tengo clientes que me acaban de cerrar la tarjeta y yo trato de decirles, vuelve y mira a ver si te la pueden volver a abrir y sálvala porque es bien importante que no sean tarjetas de crédito. Eran negativas, dice ella. Ok, so si estaban ya en colección, ok, y tú las cerraste, tenemos que ver cómo aparecen ahora en tu reporte de crédito, ok. So tengo que ver en qué estados aparecen, si aparecen como colección o aparecen, como decía Fabiola, como charge-off, que ya se resolvió la situación, however, como sea que se haya resuelto, aunque lo hayas pagado o no lo hayas pagado, o dejó balance o no dejó balance, esa cuenta ya está cerrada, ok. So, para propósitos míos de financiamiento, siempre y cuando la cuenta esté charge-off, yo no me tengo que preocupar de ella para tener que explicarla, ok, en la mayoría de las ocasiones, porque siempre hay su excepción por aquí y por allá. Pero en la mayoría de las ocasiones, a menos, ok, que ese charge-off te haya bajado tanto la puntuación de crédito que entonces tengamos que requerir a Fabiola que entre a trabajar en eso para subirte la puntuación de crédito. Así que esa contestación es bien ambivalente porque va a depender del escenario de cómo está exacto en tu crédito, correcto. Ahora, si son colecciones, colecciones, anything, que sube más de mil dólares, dos mil dólares, vamos a tener que bregar con ellas, ok. Por eso es importante que el loan officer esté en contacto conmigo porque yo le puedo dar el 620, pero a lo mejor tienes una colección de dos mil dólares que con eso Yanira no puede cerrarle. Yo tengo que estar consciente de que Yanira me diga, mira, esa colección se tiene que ir o no la puedo cerrar, aunque me deje el 620. Exacto, correcto, correcto, tenemos que trabajar en equipo, ok, gracias por, sé que me dijiste que gracias o contestamos tu preguntita, pero no te des por vencida, Mónica, tienes que llamarme, tenemos que sentarnos a hacer tu consulta porque nuevamente tengo que ver en qué estado tú estás. Y lo peor que puede pasar es que yo te diga, Mónica, la situación tuya se va a tomar seis meses, ok, para trabajarla, pero ya estamos en el proceso. Porque lo que pasa, Mónica, es que si tú no haces nada con lo que tienes ahora, si no calificas para comprar ahora, no vas a calificar en seis meses, ni vas a calificar en un año, ni nunca vas a calificar porque eso no va a salir por su cuenta, ok. Tengo, Yan me dice, otra preguntita, si mis tarjetas de crédito no las pagué a tiempo, por razón, por X razón, ¿me afecta a la hora de aplicar? Ok, te voy a dejar contestar a ti primero, Fabi, qué pasa con las tardanzas en las tarjetas y luego te contesto yo en el financiamiento. Bueno, hay que estar, hay que ver primero si estás hablando de ahora mismo no las estás pagando o en algún momento no las llegaste a pagar. Si en algún momento no las llegaste a pagar, es bien posible que podemos eliminar los pagos tarde, pero tengo que ver con hace cuánto atrás fue que no las pagaste. Porque si son muy recientes, por lo menos en los últimos seis meses, va a ser bien difícil quitarla. Pero nada, es imposible, se puede intentar. Pero sí digo que está difícil, si se han tardado más de seis meses, pues ahí es un poquito más fácil de... Manobrar. Exacto, esa es la palabra. Ok, so, si la buscas la encuentras, ¿sabes? Mónica, qué bueno, un abrazo. Mónica la flaca, de verdad, comunícate conmigo, envíame el mensajito. Me encantaría poderte ayudar y prepararte para que puedas alcanzar tu meta, ¿ok? Sí se puede, con Yanira sí se puede, te lo prometo. Siempre vamos a encontrar una alternativa. Más adelante, más después, pero te vamos a ayudar en el proceso. So, voy a juntar un poquito más en eso. So, Robin Gómez y Marisa, te vi por ahí, un abrazo, Marisa, un abrazo, un beso. Este, ok, so, abundando un poquito más en las tardanzas, ¿ok? So, ya Fabiola te contestó en cuándo, cuándo ella puede entrar, cuándo tiene que esperar un poquito más y los detalles en cuanto a eso. Ahora, en cuestión al financiamiento, ¿ok? Reglas básicas, yo no puedo tener nada tarde, ¿ok? En menos de 12 meses. So, si estuviste tarde en 3 meses, 4 meses, si no las vamos a tocar, si no es necesario entrar en el programa de reparación de crédito, porque eso es lo único que tú tienes, ¿ok? Y tu puntuación está bastante bien. Esta tardanza, si no la vamos a tocar, porque tú no quieras hacer nada con ella, tengo que esperar 12 meses de la última vez que estuviste tarde para poder calificar, ¿ok? Eso es en cualquier tardanza. Si estamos hablando tardanzas de mortgage, mmm, ahí estamos un poquito más en problema, ¿ok? Tendríamos que esperar hasta dos años de la última tardanza y como quiera vamos a tener que dar explicaciones, porque ahora estamos aplicando para otra casita, ¿ok? Así que eso es bastante delicado. Ahora, si usted tuvo tarde y ya se está cumpliendo el año o estamos por ahí, por ahí ya en 6 meses, pero usted ya lleva 6 meses que está al día, ¿ok? Entonces, Fabiola puede entrar a tratar de ayudarle con esa tardanza para avanzar el proceso, para que no tengamos que esperar otros 6 meses más para que usted pueda calificar y para que su puntuación de crédito le pueda subir, ¿ok? Ahora, si usted tuvo tarde ahora el mes pasado, número 1, vas a tener que ponerla al día inmediatamente y de ese momento que hiciste el pagar es de ponerla al día, entonces Fabiola tiene que esperar 6 meses para poder trabajar esa tardanza, por lo menos, ¿ok? Me corrige si estoy mal. Sí, sí, estás correcto. ¿Ok? Sí que es importante, no podemos estar tarde. Ok, ¿quién tengo? Adriana. Tengo crédito bajo, pero todo pagado a tiempo. Hola, Adriana. Ok, ok. ¡Osa, Adriana, ya tú vas en camino! Bueno, tienes todo pagado a tiempo, pero tienes tu crédito bajo. Ok, so, again, nuevamente, tengo que ver tu crédito a ver por qué lo tienes bajo, ¿ok? Que en muchas ocasiones, aunque estás pagando a tiempo, si tus balances están altos, tu puntuación de crédito baja, ¿ok? So, ¿cuál es la receta mágica? Ok, la receta mágica es que usted puede usar sus tarjetas de crédito. No hay problema, porque algunas personas me dicen, ah, pero entonces nunca la puedo usar. No, usted la puede usar. Si usted tiene mil dólares, ¿verdad? En su tarjeta, y usted tuvo una emergencia y tuvo que usar los mil dólares, ¡fantástico! Pero, por lo menos una semana antes de la fecha límite que va a salir su estado de cuenta, usted tiene que pagar un balance completo, donde usted me deje solamente hasta el 15%, del 15 al 20, del balance. O sea, que si son mil dólares, no me puede tener un balance de más de 150 o 200 dólares, a la hora que cierre el estado de cuenta. Ya. Si usted me hace eso, su crédito sube, ¿cómo cuánto puede subir? Dependiendo de lo que pesa esa cuenta, porque tiene que ver el negativo, lo que ya tenga el negativo, con lo que tiene el positivo. Si tiene mucho negativo y lo que tiene es una tarjetita, no le va a subir tanto, porque hay que eliminar negativo. Pero si tiene, o no tiene negativo, y le baja el balance, le puede subir 60, 70 puntos. 60 puntos, familia, ¿ok? Así que ahí te di una herramienta de gratis, ¿ok? Pero nuevamente tendría que ver tu crédito para ver exactamente si estás pagando a tiempo, porque estás todavía con puntuación bajita, ¿ok? Y con mucho gusto, será un placer poderte ayudar. Ningún costo, mi servicio no le cuesta nada. Simplemente una sonrisa y las gracias por darme la oportunidad de poder ayudarle a alcanzar su meta. So, Serena me dice que dónde voy a estar el sábado, Serena. El sábado voy a estar, el sábado voy a estar en una comunidad en Poinciana, creo que en Villa 1 vamos a estar, o dónde vamos a estar el sábado. En Poinciana no sabemos todavía en qué área. Ok. So, te confirmo luego en qué área, pero voy a estar en Poinciana. Pero lo más importante es que tú puedes ir el sábado a compartir con nosotros y hacer tu consultoría sin ningún compromiso. No es que tienes que comprar en Poinciana. Hay muchas personas que me dicen, Poinciana me queda lejito, no hay problema. Poinciana es para las personas que quieren vivir en Poinciana. Period. Pero ahí vamos a estar, mostrando el producto. Pero lo más importante es la consultoría que vamos a tener para poder determinar cómo mejor te podemos ayudar. Y si de ahí sales que estás preparado para comprar y vas a comprar en otro sitio, inmediatamente te llevamos a ver las casas donde tú quieres estar. Así que eres bienvenida. Ok. Dice, Serena también me dice, I pay all my bills on time. Oh, se me fue en Instagram. Estoy hablando con Serena todavía. Ya mismo voy contigo. She's saying that her credit score is good. She has a good income. Ok. You do my student loans, student loans. I hate student loans, Serena. Me too, me too. I hate them. Ok. So, student loans. Los student loans, ok, va a determinar si ya tú tienes, si los tienes en deferment, ok, o si ya tienes un pagarés asignado de acuerdo a tu ingreso, ok. So, va a depender cuán grande van a ser tus préstamos estudiantiles, ok, para determinar para cuánto tú vas a poder calificar con esa deuda. Si están en deferment y no están en colección y no están tarde tampoco, solamente en deferment, yo tengo que contar 1%, ok, 1% de lo que es la deuda completa como tu responsabilidad mensual, que muchas veces es alto, ok. Más sin embargo, si tú haces una consolidación de préstamos, si tienes más de uno, y buscas por una aprobación a tu, you know, de acuerdo a tu ingreso, lo que es ese pagarés es el que yo voy a utilizar en contra de tu ingreso como responsabilidad mensual. Si no está tarde y si no está en colección, ok, so, let me know about that, porque si está tarde o en colección, tenemos que bregar de otra manera para que Cray Repair nos pueda ayudar, ok. ¿Cuál era la deuda? Ajá, creo que había una antes de la de Serena. ¿Cuál era? ¿Cuál era antes de Serena? Y tengo a Jun también, espérate, voy por ahí Jun y tenía otra de Facebook, ¿no? Y tenía la de Facebook. Tengo, ajá. Oye, pero no nos dejan aquí, ok. Dice Jun, mi crédito está bastante bien en número, pero está comprometido porque, ¿cómo podemos mejorar a resolver esto? Gracias, ok. Lo que estábamos hablando, corazón, de bajar nuestras deudas, ok. So, no sé si todo tu crédito está comprometido en vehículos, en tarjetas de crédito, en préstamos estudiantiles, en préstamos personales, cada una de estas situaciones tienen soluciones diferentes, ok. Si tenemos préstamos estudiantiles, vamos a consolidar y tener un, déjame contestar esto primero, please. Este, y tener un pago mínimo, ok. Eso va a ser lo que nos va a ayudar. Este, es que me están, trae la pantalla aquí, el teléfono ya, y no sé, no sé a quién contestarle. Este, sobre todo, es a préstamos estudiantiles. Si son tarjetas de crédito, ya tú sabes que tenemos que bajar los balances entre un 15 a un 20% de lo que es tu máxima línea de crédito, ok. Para subir tu ingreso. Si tienes préstamos personales, pues, ya tú sabes que el préstamo personal hay que, o que pagarlo, o contarlo. Si tenemos más de un vehículo a nuestro nombre, obviamente los vehículos normalmente mínimo vas a estar pagando 250 por cada uno. Ya ahí son 500 dólares. Nos hace un gasto bastante grande. Es recomendable refinanciar uno de los vehículos a nombre de otra persona si es necesario. O si tenemos documentación de que esta otra persona ha estado pagando por ese vehículo por 12 meses, te lo puedes contar de tus deudas, ok. Espero que eso haya sido una notita que te pueda ayudar. Ok, so. Yo acabo de comenzar un trabajo. Stephanie, creo, Pérez. Dice, yo acabo de comenzar en un trabajo hace tres meses y no tengo deudas. A mi crédito está en buenas condiciones, pero estoy segura que si, no estoy segura si califico debido a que acabo de comenzar en mi trabajo. Ok. So, en cuestión a trabajo. Obviamente, como dije anteriormente, sí. Necesitamos dos años de historial de empleo. So, la pregunta es, ¿llevas tres meses en el que estás ahora? Perfecto. Anteriormente a eso, dos años corrido, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando? ¿Dónde estabas trabajando? ¿Te mudaste de ciudad? ¿Tú has estado dos años corrido trabajando, aunque no hayas sido en el mismo trabajo? ¿Ok? Lo importante es tener dos años de historial de empleo. Eso va a ser lo más importante. ¿Ok? Serena, gracias por escucharme. Yulimar, lista. Muy buenas noches. Bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. ¡Ay, qué emoción! Me encanta cuando están todas las preguntas así emocionantes. Yo estaba estudiando. Yo estaba estudiando. Adriana dice, hasta ahora... ¿What? ¿Cuál? ¿Cuál es su peso? Estaba estudiando. Oh, estabas estudiando hace dos años. O sea, eso. ¿Exactamente terminaste de estudiar hace tres meses atrás y comenzaste a trabajar? ¿Ok? Esa es una pregunta que necesito saber la contestación. Y si es así, ¿te graduaste? ¿Estás trabajando en lo que estudiaste? ¿Ok? ¿Por qué te hago esas preguntas? Porque cuando tú estás estudiando, si te gradúas de lo que estabas estudiando y comienzas a trabajar en lo que te graduaste, podemos contar los dos años. ¿Ok? Sí, en mayo terminó. En mayo terminaste y comenzaste a trabajar. Y es en la misma línea. Sí. Great. Ok. So, podemos contar con tus transcripciones, con tu certificado de graduación, de completion, ¿verdad? De lo que estudiaste, que sea exactamente en la misma línea de lo que estás trabajando ahora. Eso lo podemos justificar y trabajar. ¿Ok? Ok. Dice, hola, ahora to do, to do, ¿verdad? Dice, to do a tiempo para, pero me siento ahorcada. No quiero entregar mi carro para poder comprar casa en un año. Hasta ahora to do. No entiendo. Oh, todo. Ok, hasta ahora. Hasta ahora todo. Todo a tiempo, pero me siento ahorcada. No quiero dejar de pagar mi vehículo. Fue lo que dice. Está pensando entregar el carro para poder comprar casa en un año, pero no sabes si hacer eso. Ok. Para propósitos, para... Esa fue Adriana, ¿verdad? Ok, Adriana. Bilingüe, Adriana, to do, y era todo. Eso es lo que está progreso de Bilingüe. Son los bloopers en vivo. No eres tú, soy yo. Sí, no, nosotros que leemos en dos lenguajes. Así que te podemos ayudar en to do o en todo. No, mira, mi amor. Adriana, para propósitos míos, no lo entregues, ¿ok? No debo tener una reposición de vehículo. Vamos a tener que esperar un tiempito si me haces eso. Pero voy a dejar al experto aquí de crédito que te diga qué puede pasar con tu crédito y qué cosas ellos pueden hacer una vez tú entregas un vehículo. Una reposición es bien difícil porque aunque lo entregue, sigue siendo una voluntary surrender, que sigue siendo un voluntary revoke. En ese caso... Una reposición voluntaria, by the way. Yeah, eso. El spanglish, ¿ok? En ese caso, los puntuajes te van a bajar drásticamente porque una reposición es algo bastante grande. Lo que es los carros y las casas es algo que pesa bastante en el crédito. Y si ven que no pudiste pagar tu carro, después van a decir, ¿y cómo vas a comprar una casa? En ese caso, pienso yo. Pero para el crédito te va a afectar mucho. A nosotros se nos hace bastante difícil sacar las reposiciones a menos que tengamos el VIN number, el contrato inicial, todo eso, que podemos hacer un documento en específico, bien detallado. Y con todo y eso es un poquito tricky pelearlo. Va a tener un año, que normalmente para nosotros pelear una repo tiene que tener un año para que nosotros tengamos algún tipo de validez en pelearla. No lo sugiero. Es una situación difícil. Claro, se puede manejar y más que tú quieres esperar un año para comprar la casa, pero si puedes evitarlo, evítalo. No lo hagas. Si estás pensando en comprar casa, no lo hagas porque te vas a retrasar bastante. Y más que tu crédito está limpio ahora mismo, como tú dices. Estás empezando, todo está bien. Y es importante lo que Fabiola te dijo, porque me pasa mucho eso, que los clientes piensan, no, pero eso no fue una reposición porque yo voluntariamente lo entregué. Lo mismo. Es lo mismo. Te quita lo mismo punto y en los ojos de los lenders y todo es lo mismo. Sigue siendo un repo. Te entiendo, te entiendo, corazón, te entiendo y, you know, painful, pero si lo entregas, va a ser una reposición. O sea, en realidad, eso es una decisión bien personal tuya, ¿verdad? Tú eres la que determinas, tú eres la que determinas, tú eres la que determinas lo que es mejor para ti, obviamente, en este momento. Pero si lo puedes evitar y podemos trabajar a ver si te podemos ayudar a comprar la casa primero y luego tú tomar la decisión que tengas que tomar, sería la mejor opción. Si tienes que, como quieras, hacerlo primero, pues, ni modo, te podemos ayudar ya luego de la situación, pero ya va a ser más cuesta arriba y vamos a tener que esperar más tiempo y más difícil para trabajar con la situación. Quiero contestarle nuevamente a la muchacha de la escuela, ¿ok? Entonces, quiero dejarte saber que, obviamente, tengo que analizar tu caso porque me estás diciendo que llevas solamente tres meses trabajando, todavía no tienes, me imagino, tus primeros taxes ni nada de eso, ¿ok? Entonces, tendríamos que conversar tú y yo personalmente para entrar un poquito más en detalle. Lo más favorable es que ya lleves un año en el trabajo, por lo menos, ¿ok? Porque entonces ya tienes constancia de que estás firme y estable en tu trabajo, pero me encantaría conversar contigo para poder obtener más detalles, ¿ok? Entonces, dice María, dice, la casa está a nombre mío y de mi hijo, pero quiero sacar otra a mi nombre, ¿qué requisitos necesito tener? Ok, muy importante, ok. Entonces, quizás María ayudó a su hijo o su hijo ayudó a María. Independientemente, si tú vas a comprar, si quieres comprar como casa primaria, ahora nuevamente, en un programa de FHA, ¿ok? Ok, bueno, sería tu casa partiendo, ¿no? Entiendo que tú no tienes casa propia, sino que estás con la casa de tu hijo. Si esa es la situación, sí, tú puedes partir de esa casa y comprar tu casa primaria, ¿ok? Y tendríamos que ver, bueno, dentro de tu escenario de ingresos y deudas y demás, para cuánto tú calificarías, ¿ok? Y qué programa te podemos mejor acomodar, ¿ok? Si es que tú estás partiendo de esa casa a vivir en la otra casa, obviamente, ¿ok? Así que, este, podemos trabajar esa situación contigo, pero tenemos que hablar un poquito más en detalle para yo poder obtener todos los puntitos y las equis, porque obviamente no es un escenario, este, muy claro en el momento. Hay que ver si va a ser considerada una casa de inversión, si ya tú tienes otra casa más, estás ayudando a tu hijo, si la casa, este, tú estás viviendo ahí y vas a partir de ella. Si vamos a necesitar, este, cubrir ambos, ambos mortgages, ¿ok? Porque obviamente tienes que calificar con ambas responsabilidades, ¿ok? Así que, este, te puedo ayudar en eso. Dice Jim, Jim, estás tremendo, estás directo, en fuego. Dice, tengo un año... Tengo un año de taxes... Ay, se me fue, quiere quedarle, sí. Tengo un año de taxes junto a mi esposa, en el cual ambos declaramos $25,000, que está favorable para este nuevo año de taxes, ¿ok? ¿Qué sería favorable? Mi pregunta para ti es, ¿eres empleado y tu esposa, los dos? ¿Trabajan los dos, son empleados W2 los dos o son empleados o trabajan como 1099, que es empleador propio? So, tengo que saber eso para poderte contestar lo de los taxes, ¿ok? ¿Quién más? Dice, este, Jenny, Rebeca, Just Join, muy buenas noches, bienvenidos al programa. De verdad que gracias. Dice, Rebeca dice, hola, tenía crédito bueno, pero por una emergencia médica, tengo muchas colecciones, ¿qué puedo hacer? Ok. So, Fabiola, contéstale qué puede hacer con las colecciones y yo te digo cómo me afectan a mí en financiamiento. Las colecciones médicas es lo más fácil que tenemos para borrar, para nosotros sería un honor tenerte y ayudarte a eliminar esas cuentas para que puedas tener el puntuaje que necesitas para poder comprar la casa. Voy ahora a Serena. Ahora le toca el... No, 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 sigue, sigue, le estaba diciendo a Serena que voy ahora, que no se me vaya. No, 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 que ya yo le expliqué. No, pero habla tú. Ok, so, para contestar tu pregunta es en cuanto a lo de las colecciones médicas, ¿ok? So, las colecciones médicas realmente para propósito de financiamiento yo las puedo obviar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo las puedo omitir cuando estoy hablando de tus responsibilities, de tus responsabilidades mensuales. Ahora, si esas colecciones encima de todo también te están dañando el crédito, la puntuación, entonces tenemos que trabajar a ver cómo vamos a incrementar tu puntuación. Recuerda que el punto mágico es que te quiero llevar a 6.20 o más, ¿ok? Y luego de la puntuación entonces bregamos con las otras cositas que vamos a necesitar. Pero si tú tienes buena puntuación de crédito, no tienes más nada negativo y todo lo que tienes es colecciones médicas, yo las puedo omitir, ¿ok? So, Serena dice, do you have a team on site to pre-qualify a client tomorrow, and I need to know what can I qualify for? I had a horrible experience in the past. I'm so sorry, Serena, that you had a horrible experience. Thank you for being here tonight. I can tell you for sure, assure you that you got to the right place, ¿ok? So, yes, I do have availability for tomorrow. Send me a message, a private message of what time. It will be best for you and your phone number, and I will definitely have one of my LOs to give you a call. I will give them the information personally that they need to take care of you because you were watching my show tonight. So, thank you so much for being part of it, ¿ok? It will be my pleasure and my team to be able to help you, ¿ok? Awesome, sweetie, awesome. Recommended by Monica Pagan, yes, Monica Pagan. Un abrazo, un beso, gracias mil, claro que sí. Ese es de mis nenas también, gracias. Thank you so much, ¿ok? So, lo de las colecciones, ¿ok? Rebeca, ok, mi amor, thank you, gracias. Espero haberte podido ayudar. Déjame saber cualquier otra cosita. Vuelvo y te repito, yo aquí trato de contestar lo más adecuadamente posible. Obviamente no les estoy pidiendo que me digan el historial de su vida en Facebook ni en Instagram. O sea, trato de contestar bien genérico, pero la realidad es que cada escenario es un mundo aparte. Como el DNA, la ADN. Yes. Cuéntale, cuéntale, Fabiola, un poquito de cómo son los eventos los sábados. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, los eventos los sábados son... Espectacular. Espectacular, pero son rough. O sea, vamos con todos los clientes al palo, entre Yanira, con los Rialto, entonces yo, si me necesitan, yo voy a la mesa con el Lender y entre los tres les decimos cuál es la mejor ruta a coger para ustedes. Es súper fun también porque uno se divierte mirando casas y viendo cómo su sueño se va haciendo realidad. Oh, I love that. I love that. So, el sábado usted puede ver cómo su sueño puede hacerse realidad. Ay, es que la nena es buena, le digo, por eso la tengo en mi equipo, por eso la tengo en mi equipo. Así que, de verdad, que no se pueden perder esta oportunidad, familia. De verdad, nuevamente lo hacemos jocoso. Queremos pasar un ratito alegre para que usted no se me ensorre ahí en la casita. A ver, diga, ay, Yanira, de por Dios, ¿verdad? No, al contrario, yo quiero que ustedes compartan conmigo. Pasen un ratito chévere, agradable. Entonces, sí, tengo eventos en Jaya Lía. ¡Oh, my God, Rebeca! Pues, mira, estaba hablando a Rebeca al principio que voy para Miami muy pronto, ¿ok? Pero tengo mis nenes allá en Miami. Tengo a Mónica, tengo a Alexey, tengo un equipo espectacular, Marilu, allá en Miami. Así que envíame un mensajito, ¿ok? Con tu número de teléfono y la mejor hora que te podemos contactar para ponernos de acuerdo y poder comenzar a trabajar contigo y poder mostrarte cuáles son las mejores oportunidades para ti en Jaya Lía, ¿ok? Será un placer para nosotras poder te ayudar, ¿ok? Así que, por favor, comunícate con nosotros. Pero les estaba contando que los sábados, así como dice Fabiola, usted llega allí, ¿ok? Y usted no va a salir de allí hasta que no tengamos una respuesta para usted. Dos cosas, una de dos cosas van a pasar cuando usted viene a mis eventos. O usted encuentra que usted califica, ¿ok? Y podemos realizar sus sueños inmediatamente. O usted va a salir de allí con el plan adecuado para usted poder alcanzar sus sueños. Por eso es que con Yanira sí se puede, ¿ok? Porque yo nunca le digo a mi cliente que no porque es que no hay razón de por qué decirle que no. Hay mucha gente que me dice, mira, pero es que me han dicho que no en todos sitios que yo voy y cuando llegan ese mismo día firman contrato. ¿Cómo va a ser? No es cuestión de que me las invento en el aire, ¿sabes? Eso no es así. No, y si me lo tienen que referir a mí, hoy mismo se les envió otro cliente más a Yanira que empezó en los 500 y ya tiene un 640 y ya está listo para el closing. Yes, yes, yes. Siempre hay un plan. Es el plan, claro que sí, es saber dónde estamos paraditos y qué es lo que necesitamos. Yo siempre le doy la analogía. O sea, si usted tiene un dolorcito de cabeza y lleva tres días tomando Tylenol y llegan los siete días tomando Gramotrin y no se le quita, y usted no va al doctor, usted no va a saber cuál es el diagnóstico y a lo mejor es un pimple que le está, ¿cómo se dice un pimple? Un barrito, decimos los puertorriqueños. No sé cómo se dice en otros países, pero sé que es igual, ¿verdad? A lo mejor que le está saliendo un barrito aquí en el ladito por el oído y le está dando dolor de cabeza, o a lo mejor es algo más serio que necesita cirugía. Pero si usted no va al médico, usted no va a determinar, no va a saber cuál es el plan para poderle dar salud completa. Ayúdeme a mí, ayudarle a usted a poner saludable su crédito. Para que podamos comprar su casita lo más pronto posible, ¿ok? Vuelvo y le repito, lo peor que puede pasar es que yo le diga, Doña María, felicidades, vamos a alcanzar su meta, pero nos vamos a tomar unos seis meses quizás en poderle ayudar, pues no hay problema, estamos mejor que antes, porque usted pensaba que no calificaba, y ahora en seis meses quizás vamos a estar preparados, ¿ok? Así que no se descalifique usted mismo, venga a nuestro evento el sábado, comparta con nosotros, regístrese este sábado. Familia, me quedan dos eventos más en el año. Comencé diciendo, se acabó 2019, ya estamos 2020, y en estos últimos dos eventos es que voy a estar tirando las puertas por la ventana. Tengo una sorpresa para Navidad. ¡Ah! ¡Espectacular! Pero este es el momento, porque si usted califica el sábado, ¿ok? Si usted califica el sábado, quizás puede estar cerrando en su casa para Navidad, para que Santa Chloe, los Reyes Magos, y el Niño Jesús, y todos los que usted quiera celebrar, este Noel, Papá Noel, este no sé, todo lo que usted quiera celebrar, pueda celebrarlo en su casita nueva, ¿ok? Así que no se puede perder la oportunidad. ¿Es ese evento para first-time homebuyers? Sí, Serena, ese evento es para todos. First-time homebuyers, second homebuyer, third homebuyer. ¡Sí! Para todos los homebuyers. Whoever walks the house. ¡Ay, no! En serio, en serio. No importa, no importa cuál sea el programa en que tú estás interesada. No es, quiero explicar, ¿sabes qué, Serena? Quiero explicar eso, porque los eventos que yo hago no es un seminario, ¿ok? No es un sitio donde usted se va a sentar con 30 otras familias por 4 horas, este, y usted no va a saber, usted todavía está tratando de definir si sí o si no, así no son mis eventos. Mis eventos son personalizados para usted. Si usted va a hacer una cita, usted me va a dejar saber a qué hora tú vas a ir, y a esa hora usted se le va a atender, y se le va a dar su consulta personalizada, que nadie, nada tiene que ver con las otras 40 familias que van a ir, ¿ok? Ya me están diciendo que me van a tumbar en Instagram por ahí, así que quiero darles un beso, un abrazo, este, este sábado, voy a estar de 10 de la mañana a 4 de la tarde, ¿ok? 10 de la mañana a 4 de la tarde, voy a estar en Poinciana, todavía no sé la dirección específica, la vamos a saber mañana, tienes que registrarte, tienes esta noche y mañana hasta las 5 de la tarde para registrarte, ya tenemos más de 62 familias registradas, quiero poder sacar el tiempo junto a mi equipo para darte tu atención personalizada y ayudarte a alcanzar tu meta, obviamente la señorita aquí va a estar con nosotros el sábado, la famosa Fabi va a estar ahí con nosotros, nuestro equipo de trabajo de PRMG va a estar allí con nosotros, y mi equipo hermoso de Yanira Suárez New Home Team va a estar allí con nosotros también para extenderle la mano y ayudarle a alcanzar su meta, gracias mil, gracias Serena, gracias Oh My God, todos los que estuvieron esta noche, sé que hay muchas preguntas más, pero se me está acabando el tiempo, envíame por mensaje privado y con mucho gusto te voy a contestar, un beso, un abrazo, y entre las dos Fabiola, una, dos y tres, con Yanira si se puede, los veo el sábado, los quiero, un abrazo, ay, 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 jaj, jaj, Y ya está.